Hola amigos, buenas tardes. Aquí les vengo a enseñar una casa en Granada Hughes de tres recámaras y dos baños. Acompáñenme. Vamos a ver el interior. Aquí está. Se podría decir que sería la sala, porque en esta área de aquí estaría como el comedor, junto con la cocina. Donde está el cuarto lado de la secadora. Y la salida, en la parte de al lado de la casa. Ese es un baño, pero no lo pude abrir. Ahora vamos a ver las recámaras. Ok, las recámaras están del lado derecho. Son una, dos y tres. Aquí está. Con vista al patio. Y ese tiene una puerta para poder salir al patio. Y está en frente de la casa. Y aquí está el baño que comparte. El baño que comparte es muy bonito. Ahora les voy a enseñar el patio. Aquí está su patio. Con jacuzzi, su área verde, techado. Una storage. Y acceso por la parte de atrás, para estacionar más caros si gustan. Aquí está la entrada. Déjenme saber, ya saben. Área 818-679-1691. Les respondo por Messenger. Y que tengan un bonito fin de semana. Y ya saben. No viene. Yes, soy.